Música Muy bien amigos, acá tengo el Memu, tengo la cámara y tengo el OBS para grabar esto, ¿no? Suponte que yo quiero jugar un juego del Memu y quiero salir en cámara entonces yo tendría que bajarme de la página oficial el OBS, que es gratuito código abierto pero yo tengo la versión 0659B porque la versión más actual a mí no me corre bien en esta computadora así que yo me agarré una versión más antigua, ¿no? Ustedes verán pero todos básicamente es casi lo mismo que tú tienes que aquí crear una escena clic derecho y agregas una escena tú puedes agregar varias escenas, ¿ok? pero las fuentes que vayas a agregar de este lado tienes que tener marcada la escena donde quieres que se agregue esta la puedo eliminar siempre es con clic derecho y sobre esta escena, una sola escena vamos a hacer agregar que en este caso para grabarlo del Memu voy a agarrar el monitor ¿ok? y entonces le doy a aceptar si le doy a previsualizar agarra el monitor completo todo esto, el monitor completo pero queremos que agarre solamente el Memu, ¿verdad? de manera que en vez de darle clic derecho ahorita lo que tengo que hacer es doble clic y me aparece esta ventana de acá ¿ok? esta ventana de aquí pero antes porque esto me molesta mucho eso es lo malo de no tener dos monitores para estar jugando con con eso de extender el monitor y eso el escritorio, quiero decir pero sobre este le hago vamos a hacerlo así doble clic dale, mijo y acá sobre subregión yo voy a seleccionar la subregión ¿ok? no, está agarrando todo el monitor y yo lo que quiero es adaptarlo a Memu, ¿verdad? a donde él abarca más o menos así llega hasta acá lo voy a aceptar aceptar y en la tenemos esto, ¿verdad? ahora está previsualizado pero no se ve completo de manera que yo a esto le doy clic derecho posición y tamaño ajustar a la pantalla y ahora está ajustado ¿ok? está ajustado a la pantalla y se va a ver el Memu pasa que está molestando esto porque yo estoy sobre ello y tapo, ¿verdad? pero si yo hago así ya se vería ¿no? muy bien ahora yo quiero que se vea la camarita esta entonces clic derecho normalmente uno tendría que dar el dispositivo de captura de video y agarra está agarrando la cámara la acepta pero como verás no la agarra bien de manera que a este lo voy a quitar y muchas veces cuando no agarra la cámara un truco que muchos usan es que le doy a clic derecho agregar capturar ventana pero no la de Memu sino esta vez la de esta acuérdate que está capturando el monitor en esta la en la primera y agarramos un área que es la de Memu solamente pero para la cámara es capturar ventana y entonces cuando le doy a iniciar me aparece esto ¿ven? pero me aparece esto molesto que es esta parte de acá de manera que en ventana como verás le hice doble clic está agarrando la ventana interior esta ventana interior pero que también agarra esta parte de aquí entonces lo que tenemos que hacer es también la subregión seleccionar la subregión mover esto así para que no aparezca Pimicro la voy a aceptar y ahora en la previsualización tendría que aparecerme esto así primero lo de lo para que grabe Memu y después de último lo de lo de la ventanita esta para que no me tape Memu la cámara ahora vamos a probar algún juego ¿ok? y vamos a grabarlo con esto bien vamos a ver el resultado vamos a detener la previsualización y para grabar va a ser iniciar la grabación bien antes que cualquier otra cosa tienes que ir a la parte de configuración y quiero que mires como tengo configurado esto ve deteniendo el video para que veas como lo tengo acá puse como extensión mp4 en la parte de transmisión en vivo tú tienes que poner aquí el key que te da youtube y la clave y ese tipo de cosas pero como esto no es para transmisión en vivo sino para jugar en tu casa un gameplay normal y corriente pero esto sí tenés que poner la ruta donde va a ir a parar la grabación ¿no? y con extensión mp4 tiene que ser ¿ok? esto lo tengo así tú puedes ver cualquier otro tutorial donde tengan una mejor configuración eso no importa acá yo puse el micrófono que estoy perdón en los altavoces ¿verdad? el audio para que salga por los altavoces en mi caso si tú tienes un auricular usa un auricular y acá el micrófono por donde yo hablo pues lo detectó ¿ok? bueno esto no lo tengo configurado realmente bueno aquí yo lo tengo así ¿ok? lo tengo así yo no lo toqué mucho que digamos pero bueno acá me está agarrando la tarjeta gráfica bien entonces sigamos vamos a jugar a Beach Boogie Rising pero eso es algo rápido que vamos a hacer ¿ok? es para ver cómo queda nada más jugar dice carrera corta campeonato bueno la verdad que no sé qué auto elegir ¿será bueno este? bueno seleccionar no tengo ni idea muy bien vamos a ver cómo era esto no soy de jugar mucho los videojuegos realmente lo hago simplemente algunas veces con los gameplay pero hace tiempo que no jugaba esto y se me olvidan los controles menos mal que bien esta es la página oficial de Open RooCaster software que es OBS lo puedes elegir para Windows Apple o para Linux ¿ok? y esta es la versión 24 puedes descargarlo para 64 bits o para 32 pero si quieres buscar versiones anteriores porque tenés problemas con estas porque vos podés intentar instalar la de 64 o la de 32 ¿ok? pero si te va mal siempre podés irte al OBS clásico que fue el que yo expliqué y le das acá a descargar el instalador que es la versión que yo dije de la 0.659 esta es la versión que yo estaba usando en el tutorial y lo descargué de acá tú puedes intentar descargar la versión más avanzada que son estas las versiones estas a la fecha es la más actual pero si no te va bien con estas versiones siempre podés recurrir al OBS clásico que fue el que yo expliqué bien entonces eso es todo y espero que si te gustó me puedas dar un like bueno como podrás ver ya te mostré la grabación como quedó con el OBS uno siempre tiene que tratar de ajustar bien la subregión para que no te quede ningún huequito ahí que quede todo bien este bueno espero que te guste que te sirva no es nada fácil si te puedes buscar unas versiones más como se dice más actualizadas se irán haciendo más sencillas de usar y bueno eso es todo hasta luego